No hubo más besos en el mar, ni una sola caída Esto se acababa aquí, no hay manera ni forma de decir Si alguna vez creíste que fui bien, un puto culpado en el país Lo fuiste, por eso hay más perdón Si alguna vez creíste sol, diste poco a poco conmigo Y fui yo, no sé, por eso hay más perdón Una sola caída, no más besos en el mar, ni una sola caída Esto se acababa aquí, no hay manera ni forma de decir Si alguna vez creíste, siento volverte a tu lado En el reino de mi boca, siento querer quererme así Sin decirte adiós, siento volverte a tu lado Siento tener que irme así Sin decirte adiós Por una sola caída, no hubo más besos en el mar, ni una sola caída Esto se acababa aquí, no hay manera ni forma de decir Si alguna vez creíste, siento volverte a tu lado